¡Suscríbete al canal! Una serie de webinars con temática de nutrición, salud sexual reproductiva y salud mental. Esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañe la licenciada Karen de Damas. Ella es psicóloga por la Universidad Dr. José Matías Delgado. Cuenta con un diplomado en sexualidad integral por la Universidad Austral de Argentina. También cuenta con un diplomado en afectividad por la Fundación ICEF. Y tiene también un diplomado de educación sexual del programa Protege tu Corazón. Además de un diplomado en educación del carácter y vida digital por la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Y otras capacitaciones como bienestar laboral, antropología de la persona, vida familiar, evaluación profunda de la persona humana, entre otras. Recordarles a todos nuestros participantes que si en algún momento tienen alguna pregunta para la licenciada, pueden hacerlo. Pueden abrir su micrófono o también pueden escribir al chat. Sin más que agregar, pues cedo la palabra a la licenciada Karen de Damas. Muchas gracias, licenciada doña. Gracias, gracias por esta invitación. Es un verdadero gusto poder estar aquí con ustedes. Esta tarde hablando de este tema, pues que parecería que es un poco enviado. Pero de verdad que es un tema súper, súper contemporáneo, necesario, ¿verdad? Y que cada vez se va actualizando más. Porque nuestra realidad va cambiando y es bien necesario también, ¿verdad? Ir como actualizándonos en las cosas básicas. Y pues el carácter y conocernos a nosotros mismos siempre va a ser muy actual, ¿verdad? No importa que hayan existido por muchísimos años psicólogos que hayan descrito estos términos, siempre va a haber nuevas definiciones, nuevas teorías. Así que vamos a platicar ahora en la tarde un poquito de esto y ojalá que algo nos quede, ¿verdad? Para podernos formar propósitos. Entonces, quiero, bueno, le voy a pedir a la licenciada doña que si nos ayuda a compartir una presentacióncita, ¿verdad? Que más que todo ilustrativa. No tiene en sí mucho, mucho texto, pero ahí está. El tema es conocerse a uno mismo, la clave del buen carácter. Entonces, cuando nosotros escuchamos conocerme a mí mismo y carácter, podemos llegar a pensar y qué tiene de relación, ¿verdad? ¿Cuál es lo que enlaza una cosa o la otra? Y bueno, le voy a ir contando. Para empezar, me gustaría un poco definirles qué es el carácter. Para eso le voy a pedir aquí a la licenciada si nos puede pasar, por favor, la siguiente página. Entonces, ahí hay una definición, gracias, súper, súper sencilla, ¿verdad? Porque no quiero meterme en Honduras con esto, solo para tener como una idea, que es el carácter, es el conjunto de rasgos o expresiones que se manifiestan en su forma general, ¿verdad? Y nos habla de actuar y nos habla de aquello que nos hace diferentes. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos esos términos bien comunes que utilizamos todos, ¿verdad? Que decimos, si alguien es muy enojón, qué mal carácter, que si alguien es muy alegre, qué buen carácter tiene. O que si es una persona súper complicada, la tipificamos de mal carácter. Entonces, bueno, sí, sí, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con otro montón de cosas. El carácter es la forma de actuar de la persona, pero también la forma en la que reacciona en determinados momentos. El carácter también es la forma en la que la persona confía, la forma en la que la persona tiene sentido del humor o no tiene sentido del humor. Es también una combinación entre las virtudes, que ahora se maneja ese concepto más como valores, ¿verdad? Pero no debemos de olvidar que son virtudes. Entonces, son aquellas virtudes que la persona posee y también son aquellas cosas en las que la persona falla más, ¿verdad? Que pudiéramos nosotros considerar como defectos del carácter. Entonces, todo este cúmulo de cosas y muchas más, pues son en sí lo que forman nuestro carácter. Lo que nosotros hoy sabemos, hoy por hoy sabemos, ¿verdad? Del carácter es que los seres humanos poseemos muchas virtudes y de hecho tenemos como más altamente desarrolladas algunas. Pero tenemos una súper buena noticia, que todas las virtudes las poseemos. O sea, voy a empezar como con este tema y después vamos a ir asentando porque esto nos va a ayudar al buen carácter. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Las virtudes humanas que pueden ser lealtad, orden, amistad, sinceridad, honestidad, laboriosidad, sinceridad, etcétera. Todas las virtudes las tenemos todos los seres humanos en potencia, ¿verdad? No las tenemos ya desarrolladas, sino que las tenemos en potencia. Entonces, no podemos simplificar a una persona porque a lo mejor estás llevando una vida súper, súper desorganizada. No podemos decir, esta persona no tiene la virtud del orden. La tiene, pero la tiene que desarrollar, ¿verdad? La tiene en potencia. Entonces, esa es una súper buena noticia porque ¿qué significa? Que nosotros podemos estar siempre en proceso, ¿verdad? Podemos estar siempre evaluándonos y viendo por ahí en qué más o menos nos apriete el zapato para poder nosotros trabajar en ello. Entonces, esa es una súper buena noticia. Nosotros, pues, tendremos, como les decía, algunas virtudes muchas más, mucho más desarrolladas. Esto va a depender de nuestra experiencia de vida, de nuestra educación, ¿verdad? Cómo nos crearon nuestros papás, si fue que se le daba un poco de énfasis a esto de los valores y las virtudes, o a lo mejor no se le daba nada. Entonces, esas virtudes que tenemos más desarrolladas son el producto de nuestra vida entera hasta este momento. Y como les digo, tenemos cuatro o cinco muy trabajadas, que a esas les podemos llamar nuestras fortalezas, ¿verdad? Y son aquellas cosas de nuestro carácter que más sobresalen. Y si nosotros no sabemos cuáles son, pudiéramos preguntarle a una persona que nos conozca un poco, le pudiéramos preguntar, ¿y tú cómo me podrías describir? Y seguramente aquella persona que convive más con nosotros y nos conoce un poco nos puede decir, es que sos alegre, es que sos enojada, es que sos súper impulsiva, o sos, pensas mucho las cosas. Entonces, nosotros podemos ir recogiendo ahí, más o menos, cómo es que la gente nos percibe, ¿verdad? Y cuáles serán esas virtudes que tenemos más desarrolladas. Entonces, también, aparte de esas virtudes, cuatro o cinco virtudes que tenemos más desarrolladas, ¿verdad? También tenemos nosotros algunos rasgos que necesitamos trabajar más. Y esos rasgos, pues, son nuestras debilidades, son nuestros defectos. Entonces, esos defectos son los que nos suelen meter en líos, ¿verdad? Son los que salen a la hora del estrés, los que salen a la hora de los problemas, ¿verdad? Estos son los que momentáneamente aparecen y decimos en qué momento fue que me salió este indio que tenía adentro, ¿verdad? Por decirlo coloquialmente. Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque nosotros, si tenemos un conocimiento bastante profundo de ambos set, ¿verdad? De virtudes, tanto las cosas positivas, ¿verdad? Que hemos desarrollado, las virtudes positivas, como... ... De esto, perdón, sentí que se me cortó la comunicación. ¿Sí me escuchan? Sí, así fue, se cortó un poco. Ah, bueno, perdonen que yo creo que fue una falla aquí del internet. Entonces, si nosotros... Muchas gracias por decirme. Si nosotros pudiéramos tener un conocimiento un poco profundo de ambos grupos, ¿verdad? Tanto de nuestras virtudes como de nuestras fallas, entonces nosotros podríamos decir que nos conocemos a nosotras mismas. Entonces, aquí vamos llegando ya, ¿verdad? A esto. La virtud es un tema súper amplio que nosotros podemos ahora ampliamente en internet, ¿verdad? Ahora hay muchos tips de cómo poder desarrollarnos más en ciertas virtudes, ¿verdad? Pero en general, las virtudes, pues nosotros las podemos ir viendo en el día a día, ¿verdad? Que son como las que nosotros ponemos en práctica cuando tenemos el trato con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, y también las flaquezas, como les decía, son las que nos meten más en problemas, ¿verdad? Que tal vez yo soy poco tolerante y contesto súper pesada de repente. O soy una persona que no maneja bien el estrés o que soy una persona que no tengo buen manejo de las frustraciones. Entonces, pasa que cuando algo no me sale bien me pongo súper enojada. Y así, ¿verdad? Podemos ir viendo qué es lo que nos meten líos. Otra gente podría decir qué es lo que me quita la paz, ¿verdad? Entonces, esa es mi flaqueza. ¿Qué es lo que me quita la paz? ¿En qué momento yo me salgo de mí? ¿Qué me sobrepasa? Entonces, al nosotros tener ese conocimiento, entonces nosotros podemos decir que nos conocemos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros logramos desarrollar muchas fortalezas, muchas virtudes, o vemos una persona que tiene muchas fortalezas, muchas virtudes, ¿verdad? Entonces, nosotros le llamamos a esa persona con una persona que tiene buen carácter, buen carácter, ¿verdad? Y que tiene que ver eso con las virtudes. Bueno, pasa que una persona que tiene muy desarrolladas las virtudes será una persona que pone en práctica más la paciencia. Una persona que pone en práctica el orden, es súper organizada, por lo tanto, no falla, ¿verdad? Es puntual, es una persona que está viéndose siempre para adentro, para sí misma, ¿verdad? Entonces, es una persona que usualmente no es muy crítica, ¿verdad? No enjuicia mucho. Entonces, podemos observar que esta persona, cuando pasa una situación de estrés, la maneja. La maneja con calma, ¿verdad? No es impulsiva, no hay gritos, ¿verdad? Siempre tiene un buen sentido del humor, ¿verdad? O trata de llevarlo. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando nosotros decimos, esta persona es de buen carácter. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que lograr llegar, ¿verdad? Y cada quien sería súper bueno que como ejercicio personal, en algún tiempito de reflexión, pudieran tratar de evaluarse, ¿verdad? Y decir, bueno, quiero hacer un listado de qué cosas siento yo que tengo fuerte, ¿verdad? Soy leal, soy una persona sincera, soy una persona paciente, soy una persona que brinda una amistad, ¿verdad? Que es muy solidaria, soy una persona altruista. Pero evaluarse, ¿verdad? Evaluarse con lo más objetivamente que se pueda. Y luego, pues, también habrá que ser muy objetivo en el afán de poder indagar cuáles son las deficiencias, ¿verdad? Porque a lo mejor sí que yo tengo que trabajar un poco en la prudencia, porque digo sin filtro lo que se me viene a la cabeza. Y esto me ha provocado problemas de pareja, problemas con mis hijos, problemas con mis amistades, problemas en el trabajo, ¿verdad? Porque digo las cosas y no las pensé, ¿verdad? No pasaron por el colador. Entonces, a lo mejor necesito trabajar más en el orden, necesito organizarme mejor, necesito ser más puntual. Sí, lo que pasa es que yo me pierdo de repente mucho en las redes o tal vez me enredo mucho para hacer lo que tengo que hacer. Y pasa que ya me descoordino en el tiempo. Entonces, como la laboriosidad, ¿verdad? O sea, le doy muchas vueltas a lo que tengo que hacer, me pongo muchísimas excusas y pasa que al final incumplo o hago el trabajo a medias, ¿verdad? Etcétera. Pueden ser muchas cosas. Y esto en la vida universitaria, en el ambiente del estudiante, suele ser una súper trampa, ¿verdad? Porque pasa que hay que hacer un, te dieron un tiempo determinado súper bueno para poder estudiar o para poder desarrollar un trabajo. Y pasa que empezás a ponerte un montón de excusas y resulta que te salen otras necesidades más urgentes de hacer. Entonces, vamos dilatando, vamos dilatando el hacer el trabajo y resulta que aunque teníamos suficiente tiempo, lo hacemos con un tiempo, ¿verdad? Bien corto y pasa que el trabajo no tiene la calidad que hubiera podido tener según la capacidad que nosotros tenemos. Entonces, así nos puede ir pasando en todas las cosas en nuestra vida, ¿verdad? Podemos ir nosotros interrumpiendo lo que verdaderamente tenemos que hacer, poniéndonos excusas y de esa manera, pues, tener complicaciones. Así que podemos ir evaluándonos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Podemos ir haciendo una lista, ¿verdad? Y de esa manera nosotros tener claro y conocernos más. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a conocernos? Bueno, es una maravilla el poder conocernos porque si nosotros, decía Aristóteles, que si nosotros no tenemos un autoconocimiento, ¿verdad? Un conocimiento interior de nosotros, pasa que parece que vivimos con un desconocido, ¿verdad? Dentro de nosotros. Y ese desconocimiento que nosotros tenemos nos rebasa y nos desconocemos, valga la redundancia, en momentos de tensión, en momentos de problemas, en momentos de tristezas, en momentos en los que tendría que salir de nosotros lo mejor de nosotros. Pero sale alguien desconocido, ¿verdad? Al que no hemos podido conocer, no hemos podido educar. Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Les voy a contar una pequeña anécdota. Fíjense que hay una historia de un jardín, de un bosque muy bonito, en el que todos los árboles y todos los arbustos y las enredaderas eran súper felices. Todos eran muy felices y, pues, todos eran esplendorosos. Habían árboles con fruta, ¿verdad? Muy deliciosas. Habían otras que tenían flores muy hermosas. Entonces, todos estaban en un ambiente de mucho bienestar. Pero había uno que no. Había uno que no estaba contento, que estaba triste, que estaba cabizbajo, que se sentía, pues, menos que los demás. Estaba desvalorado y no daba frutos, ¿verdad? Él no daba frutos, no daba flores. Y, al fin, pues, era el único árbol muy triste, ¿verdad? Entonces, un día estaban los árboles a su alrededor y le decían, pues, no te preocupes. Concéntrate en dar manzanas y tenés que dar manzanas y le daban tips de cómo dar manzanas, ¿verdad? Y había otro por ahí, un rosal, que le decían, no, 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 no te enfoques en dar manzanas. Eso es demasiado complicado. Enfócate en dar rosas y ya vas a ver que las rosas son fáciles de dar y te va a ir muy bien dando rosas. Y así cada uno le iba dando algún tip, algún consejo de qué era lo que a él le convenía, ¿verdad? Entonces, él quería seguirlos a todos. Él quería dar manzanas, quería dar rosas, quería dar otro tipo de frutos, etcétera, ¿verdad? Porque él quería seguir lo que todos le decían. Entonces, un día aparece por ahí un búho, ¿verdad? Que se dice por ahí que los búhos son unos animalitos muy sabios. Y le dice, no te preocupes, árbol. Le dice, lo que te pasa a ti no es grave. Lo que te pasa a ti le pasa a muchos seres humanos. Lo que te pasa a ti es que no sabes quién sos. ¿Sabes qué? Le dice, reflexiona en tu interior. Reflexiona en tu interior y te darás cuenta de quién eres. Entonces, un día, ¿verdad? El árbol en aquella búsqueda de quién era, dejó de ver para afuera. Dejó de ver el rosal, dejó de ver el manzano, dejó de ver el naranjo, el limón. Y se vio para adentro y empezó a quererse conocer. Entonces, en aquel afán, ¿verdad? Le llega un susurro muy suave, ¿verdad? Que le decía, tú nunca vas a dar manzanas. Tú nunca vas a florecer. Porque tú eres un roble. Y tu destino es crecer muy, muy fuerte y majestuoso. Y darle la oportunidad a las aves de hacer nidos en tus ramas. Y darle sombra a los viajeros. Y darle belleza al bosque. Deja de querer ser lo que son los demás. Y sé tú quién eres. Entonces, no se imaginan el bienestar que eso significó para aquel árbol, ¿verdad? Y se desarrolló y se desarrolló. ¿Qué quiero decirles con esta pequeña anécdota del bosque? Es que el árbol estaba viendo para todas partes. Tratando de seguir lo que todo mundo le decía. Queriendo ser los demás. Porque no había llegado a la conclusión que lo que tenía que hacer era verse interiormente. Para conocerse y dar frutos. Eso a nosotros, los seres humanos, nos pasa muchas veces. En el sentido de que no buscamos nuestra identidad. Sino que buscamos proyectarnos o identificarnos con otras personas. Entonces, nos traicionamos a nosotros mismos. Y esta situación de no ser quién somos. Nos pone de mal carácter. Nos pone de mal humor. Nos hace reaccionar como verdaderamente no quisiéramos. Y vamos llevando un cúmulo de traiciones. Porque contesté mal. Porque pité cuando no quería pitar. Porque no tuve paciencia. Porque no le di pasada a aquella persona. Porque en el trabajo pude haber sido más comprensivo. Porque pude ser matócil. Entonces, nos vamos traicionando. Porque no nos conocemos. Porque no conocemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Porque no vemos para adentro. Usualmente estamos viendo para los demás. Entonces, es súper importante que nosotros tomemos aquel tiempo para poder saber quién somos. Pues, si yo tengo actitudes para determinadas tareas. Pues, qué bien. Debo de fortalecerlas y aprovecharlas. Las que no tengo, seguramente podré instruirme en ellas. Y llegar algún día a tener una actitud más. Pero si no, debo aprovechar lo que tengo. Y debo de dejar de ver para afuera. Porque la crítica, la envidia, el juicio hacia los demás solo nos hacen daño. Y mientras nosotros estemos viendo para afuera, así vamos a estar. ¿Verdad? Entonces, no basta que nosotros veamos hacia los demás para compararnos. Porque el que se compara pierde. El que se compara está teniendo una competencia con otro. Cuando nosotros verdaderamente lo que tenemos que hacer es competir con nosotros mismos. La que soy hoy, ojalá no vaya a ser mañana. ¿Verdad? Y la que soy mañana, ojalá no vaya a ser el siguiente día. Sino que se supone que tenemos que ir en crecimiento. Entonces, bueno. Vamos a sentar ahora. Ya que les explique un poco cómo es lo importante para poder evaluarnos hacia adentro. Para poder conocernos. Y para poder nosotros amarnos como nosotros somos. ¿Verdad? Apreciar lo que tenemos. Y de esa manera tenemos una sana autoestima que nos hace tener un buen carácter. ¿Verdad? Ah, pues, aquí vamos a pasar a la siguiente slide. Ahí está, ¿verdad? Así nosotros le ponemos la etiqueta a las personas. Este es asustado. Este es miedoso. Este es genocón. Este es naco, llorón. ¿Verdad? Entonces, así le vamos poniendo etiquetas nosotros a la gente con la que trabajamos. A la gente con la que compartimos. A nuestros hijos. A nuestras relaciones. ¿Verdad? Por ahí. Estamos nosotros siempre poniéndole etiquetas a las personas. Y la persona no es en sí su reacción. ¿Verdad? Y si. Y esas reacciones. Hay una buena noticia. Podemos modificarlas. ¿Verdad? El carácter. Y el carácter. Como decía. Hay un dicho que por ahí que la gente de antes dice. ¿Verdad? Que no hay figura hasta la sepultura. Pues les cuento que no. Pues les cuento que no. Todo se puede moderar. Todo se puede educar. Y el ser humano. Hasta el último aliento de su vida. Puede cambiar. Pero entonces hay que. Si hay gente que me pregunta. Y entonces usted cree. Licenciana. Que mi marido puede cambiar. Sí señora. Puede cambiar. ¿Usted cree que yo puedo cambiar? Sí. Puedo cambiar. Todos podemos cambiar. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Hay muchas personas que identifican el carácter con ser muy bravucón. ¿Verdad? Entonces. Ah no. Es que tiene un carácter. O dice. Tiene un gran carácter. ¿Verdad? O tiene mucho carácter. La persona. Entonces. Ya vamos a descubrir. Si es cierto que. Que eso es poseer un gran carácter. ¿Verdad? Miren. Ahora está un niño. Ahora está peleando la gente con la computadora. ¿Verdad? Y con los celulares. Con el tráfico. Ahí está también el niño peleando con el videojuego. Porque esto es una trampa en la que caen los chiquitos. Que ahora también se desbordan. ¿Verdad? A ver si podemos pasar por favor a la siguiente licenciada. Entonces. Aquí les voy a decir estas. Estas imágenes. Que tomé de las redes. De Instagram. De una persona que se denomina sacerdote a bordo. Dice. Tener carácter no significa insultar a los demás. Eso no es tener carácter. Eso no significa que tú tenés más fuerza. Y más carácter que los demás. ¿Verdad? Tener carácter tampoco es levantar la voz. Porque yo me hago sentir. ¿Verdad? Porque yo no me quedo callada. Y porque yo. A mí me dan escuchar. Eso no es tener carácter. ¿Verdad? Eso. Eso hasta cierto punto. Y bastante es. Ejercer violencia contra los demás. Seguimos con la siguiente. Por favor. El tener carácter tampoco es ser hiriente. Ni obligar al resto a que te den la razón. Eso tiene otro nombre. ¿Verdad? Eso tiene otro nombre. ¿Verdad? En psicología pudiéramos llamarlo prepotencia. ¿Verdad? En la vida espiritual hay quienes le llaman soberbia. Entonces, eso no es tener carácter. Tampoco es tener carácter el hecho de que podás tú, ¿Verdad? Imponerte siempre ante los demás. Tener carácter realmente es saber controlar tu interior para poder conversar claro sin la necesidad de pelear o humillar a nadie. Aquí, en esta última imagen, ¿Verdad? Se entiende por qué les empecé explicando la necesidad de conocernos interiormente. ¿Por qué? Porque tener carácter es saber controlar tu interior. ¿Y cómo controlas tu interior? Primero, conociéndote a ti mismo. Cuando tú te conoces, tú sabes en qué situaciones vas a reaccionar de determinada manera y, por lo tanto, vas a poder controlarla. Tú sabes cuando hay una persona que es tu persona dinamita y que con X o Y actitud te va a hacer explotar. Entonces, tú evitas llegar al límite en el cual ya se va a pasar de la palabra, ¿Verdad? A la ofensa o incluso al maltrato, ¿Verdad? De otro tipo. Entonces, eso nos puede servir a nosotros en todo momento, especialmente en el ambiente de trabajo. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo en estos tiempos podemos darnos cuenta en las noticias, en las redes sociales, que ahora pues no caen nada? ¿Cuántos sucesos de violencia se están dando cada vez más? Las personas están desbordadas. Las personas ya no tienen paciencia, no tienen tolerancia. Hemos podido ver en las noticias como personas golpeándose en la calle, incluso a señores de la tercera edad, ¿Verdad? Con su mismo bastón golpeándolos. ¿Cómo hemos visto ahora? Una cosa que me parece ya el de borde. El de borde cuando ya quieres pasar y te pasas llevando a un gestor de tráfico. Ya no puedes parar porque no te controlas interiormente. No logras equilibrarte y autosometerte porque el tener carácter, como hemos venido viendo en estas imágenes, no es ninguna de las otras cosas. No es gritar, no es humillar, no es golpear, no es someter. No, 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 no. Tener carácter es someterme, pero a mí misma, ¿Verdad? O sea, interiormente me domo, como decimos, ¿Verdad? Me domo, me domino y me comporto. Eso es tener carácter, ¿Verdad? Porque no podemos nosotros construir una sociedad sana con esa otra idea de carácter que tenemos. Entonces necesitamos cambiar esto y necesitamos transmitirlo a las nuevas generaciones. Los que son padres o madres de familia tienen una gran responsabilidad con respecto a este tema. Continuamos con esto, ¿Verdad? Entonces, para la formación del carácter no basta educar la inteligencia y la voluntad de la persona, ¿Verdad? Sino que también debemos de formar el carácter orientado hacia fines nobles. Por eso es que cuando nosotros hablamos de que es importante conocernos, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellas virtudes que a nosotros nos llevan a servir a los demás. ¿Verdad? A servir a los demás en cualquier sentido. De esa manera, conociendo yo en qué momento sale mi lado noble, puedo tratar de reforzarlo en todo momento de mi actuación. Porque sería ilógico pensar que yo voy a sacar mi lado bueno en mi casa y lo voy a guardar y saco el set de cuchillos en el trabajo. O voy a sacar mi lado bueno en el trabajo y en la casa saco el set de piedras, palitos y cuchillos, ¿Verdad? O peor, ¿Verdad? También lo que les comentaba y se está viendo, saco mi set de cuchillos, de palitos y de garrotes en el tráfico. Y entonces soy una fiera al volante, ¿Verdad? No, nosotros tenemos que tratar de reforzar ese lado noble, ¿Verdad? Que nos hace ser dados hacia los demás. Y dados hacia los demás no quiere decir que yo voy a andar con un monedero repartiendo las moneditas, no. Ser dado a los demás quiere decir que voy a ceder en el tráfico, voy a saludar con cortesía, voy a atender a una persona que me está insistiendo con un tema, con una sonrisa, ahora cuesta con la mascarilla, ¿Verdad? Pero en la mirada se nota cuando hay sonrisa, ¿Verdad? Entonces voy a brindarle más paciencia a aquel tema que me están insistiendo, voy a brindar más paciencia a mis hijos cuando necesitan de mí, a mi pareja, a mis subalternos, ¿Verdad? Entonces el hecho de que nosotros toquemos base en el lado bueno de nuestra, de nuestro carácter, significa que vamos a tratar de estar luchando constantemente por ser don para los demás. No voy a andar buscando solo mi beneficio que al final me pone tan egoísta y me pone de malas pulgas con todos, porque me quita la paz, me quita la paz. Entonces, si hay alguna cosa que no se está entendiendo, que se está enredando, sientan la libertad de poner su micrófono, por favor, y pararme, que con muchísimo gusto paro. Entonces, venimos caminando, ¿Verdad? Venimos caminando, voy a hacer como una pequeña, un pequeño retroceso. Estamos hablando de tratar de mejorar nuestro carácter. Entonces, la propuesta es para mejorar nuestro carácter, conozcámonos, conozcamos nuestro lado bueno y nuestro lado malo, que estamos hablando de virtudes y de flaquezas, ¿Verdad? Las virtudes que nos llevan a hacer el bien, a hacer nosotros un don para los demás. Un don, estamos hablando de, no de cosas materiales necesariamente, estamos hablando de ser un don para los demás, porque le dono a las personas mi paciencia, le dono a las personas mi sinceridad, mi lealtad, mi honestidad, le dono a las personas mi solidaridad, ¿Verdad? Una sonrisa, un buen trato, un trabajo bien hecho, ¿Verdad? Le dono a las personas la oportunidad de que voy a ir en el tráfico y no voy a ser un agente de violencia, no voy a ser un agente destructor, ¿Verdad? Entonces, y conozco mis flaquezas, mi lado malo, mi lado problemático, para domarlo. Entonces, espero que hasta este momento se vaya cachando, ¿Verdad? O yo me vaya dando a entender, si no me paran, como les digo. Esta es la idea que venimos manejando. Entonces, el carácter en sí no es una cosa dada que ya me quedé, como les decía, nací, viví y me morí con ese mismo. Bueno, si nosotros no vemos para adentro, si nosotros no nos tomamos el tiempo de cultivarnos a nosotros mismos, estamos muy pendientes de los demás, posiblemente sí, crecemos, ¿Verdad? Porque no nacemos así, pero crecemos, vivimos y morimos de esa manera. Espero yo que después de esta charlita, ¿Verdad? haya un propósito de cada uno de nosotros de poder meditar un poquito en esto que estamos hablando, ¿Verdad? Para que no terminemos así nuestros días. Quiero decirles que muchas veces nuestro carácter se ha venido viendo, ha marcado la pauta de la forma en la que nosotros nos conducimos, la crianza que hemos tenido, ¿Verdad? Muchas veces, pues, no hemos tenido la mejor manera de criarnos cuando somos niños. A lo mejor hemos tenido cuidadores, digo cuidadores porque a muchos los cuidaron papá, mamá, a otros los habrá cuidado una tía, el abuelitos, una vecina, etcétera. Entonces, hemos sido nosotros niños con cuidadores que no nos han brindado esas herramientas positivas a nuestra vida que nos hagan a nosotros ser seres humanos más noble, ¿Verdad? Que tenemos, tocamos base más en nuestra área positiva, en nuestra área buena, por así decirlo. Entonces, son niñeces complicadas, ¿Verdad? En las que se practica mucho la intolerancia, la ofensa, la violencia, la falta de cortesía, la falta de comprensión. Y nosotros, siendo adultos, reproducimos exactamente los mismos tapes y recargado, ¿Verdad? Porque con la ira actual que se vive, pues ya recargado. Entonces, le voy a pedir un instante, por favor, me voy a necesitar un instante. Quisiera pedirle, Uri, si me puede pasar, por favor, a la siguiente. Solo antes de que iniciemos el próximo bloque, recapitulando todo lo que nos ha dicho, si una persona de 44 años, un hombre, por poner un ejemplo, ya tiene su carácter, como lo consideramos nosotros definido, y tiene ciertas flaqueencias notables y fuertes, como prepotencia, alzar la voz, ira, violencia. Como usted dice, ¿Verdad? Nosotros podemos cambiarlo. ¿Será que en el proceso, cuando nosotros, con nuestras virtudes, con nuestro autocontrol, intentar, como dice, llegarle a la persona, ¿Será que es un proceso larguísimo, que lo podemos ver eterno? ¿O será que depende cómo abordemos, o qué factores nos influyen? Digamos, si queremos tener como ese cambio de chip en esa persona, o sea, reconstruir su identidad o su carácter, es tan, tan difícil, o desde su experiencia, pueda que a la persona se le vea un cambio a corto plazo, o cómo en este caso yo puedo hacer una línea de tiempo para ver algún cambio positivo en esta persona, digamos. Yo creo que una cosa importante es ser nosotros para estas personas que nosotros quisiéramos, bueno, cuando uno quiere a alguien, ¿Verdad? Cuando uno le tiene aprecio a alguien, o cuando uno convive mucho con alguien, claro que le desea lo mejor, y lo mejor usualmente es que aquella persona tenga una vida de felicidad y de paz, ¿Verdad? Y cuando la persona no la tiene, se le nota, se le nota con las actitudes, se le nota por la violencia, por la prepotencia, ¿Verdad? Etcétera. Entonces, nosotros le deseamos el bien a aquella persona. Nosotros lo que podemos hacer es ser para esta persona un ente, ¿Verdad? Fuente en el cual no podemos estarle dando cátedra como la que estamos haciendo ahorita, la verdad que estamos platicando acerca del tema, porque parecemos canzonas, canzones, cuando queremos aconsejar o dar un tema a un familiar, a un compañero de trabajo, a una pareja. Entonces, pero sí podemos ser nosotros fuente siendo muy coherentes, preparándonos nosotros mismos. Por eso es la invitación a evaluémonos, conozcámonos, si de alguna, en algún lado tenemos un, que nos apriete el zapato, tenemos la piedra en el zapato, trabajémoslo más, ¿Verdad? Tratemos nosotros entonces de cultivarnos. Bueno, yo me he dado cuenta hoy, este día, que soy una persona súper imprudente. Entonces, voy a ponerme en el Google y voy a ver, entonces, si yo soy imprudente, ¿Cuál es la versión positiva de la imprudencia? La prudencia, ¿Verdad? Entonces, yo voy a ver qué es la prudencia, la definición de la prudencia, características de una persona prudente, hasta pueden poner en Google tips para ser prudente, y ahí, por ahí, pues, les va a ir apareciendo. Entonces, ya, estos son cosas bien positivas que podemos ir haciendo. ¿Por qué? Porque en la medida que como ser humano voy creciendo, voy siendo coherente con mi diálogo y con mi actuar, las personas que están a mi alrededor pueden tomar más en cuenta si en algún momento yo les sugiero, por ejemplo, ¿Verdad? Si esta persona es muy prepotente, en algún momento con mucha prudencia, ¿Verdad? Y sin ofender frente a los demás, encontrar el momento en el que en privado decirle, me pareció que estuvo fuera de tono lo que le dijiste a X o Y, o me pareció que estuvo fuera de tono, como me hablaste, como me dijiste. Pero si nosotros somos violentas, violentos, gritones, malcriados, ¿Cómo le podés decir a una persona, me pareció fuera de tono, como hablaste? Sería como, ¿Y a vos qué? Si vos sos peor. Esa sería la respuesta más común, ¿Verdad? Entonces, uno, ser coherentes, ¿Verdad? Buscar nosotros el crecimiento, buscar nosotros el cambio en aquellas actitudes que tal vez están haciendo que la relación sea áspera y en ese, con ese mismo afán, ser coherentes, muy coherentes. Lo segundo sería, si hay una necesidad de hacer ver a aquella persona que hay algún, que algún fallo, ¿Verdad? Que tal vez está dañando relación de pareja, de hijos, de trabajo, pues, sin afán de humillar, hablar con la persona en privado y hacerle ver aquello. Pero antes tenés que tener tú también coherencia de vida. Coherencia de vida es súper importante. Y luego, saber que sí se va a llevar mucho tiempo, que va a ser un proceso largo, va a ser un proceso largo porque son pautas de comportamiento que venimos trayendo desde la niñez. Entonces, es súper difícil que de repente nosotros queramos cortar de tajo. Y bueno, así como, clink, se me aparece otro chip y ya no pasa nada. ¿Verdad? Entonces, si estamos hablando de niños, de adolescentes, es un poco menos complicado. Porque aún tenemos el beneficio que ellos están, digamos que a cargo de, nosotros, perdón, estamos a cargo de ellos. Hay una relación, un vínculo afectivo importante de padres e hijos. Entonces, es más sencillo. Pero viene otra vez la necesidad de que haya coherencia. Coherencia. Si son personas adultas, ¿verdad?, con las que tenemos ese tipo de problemas, sí se puede como hacer reflexionar a la persona. Desde mi lucha por tener una mejor actitud, yo puedo invitar a aquella persona, ¿verdad?, sin ofender, sin atacar, sin que haya una crítica de entrada, sino que motivando. Porque esa es otra cosa, sería un tercer paso. Un tercer paso aquí en lo que yo les digo, pero eso tiene que estar implícito en todo lo demás. Lo importante es que todo se habla desde la ilusión de la virtud. Por ejemplo, ustedes cachan a una persona que es muy mentirosa, ¿verdad? Entonces, es súper negativo que ustedes tal vez le puedan decir, es que sos tan mentiroso, no se te cree nada, no se puede confiar en ti, etcétera. Entonces, eso es súper negativo. A lo mejor ustedes pudieran invitarle a conocer el valor de la verdad. Tal vez, no como les digo, dándole una cátedra, pero mira, es súper importante que se hable siempre con veracidad, aunque cueste que decir la verdad, es menos dañino. Entonces, de esa manera, se le va ilusionando a la gente con el hecho de decir, sí, verdad, yo ya no tengo que esterme complicando diciendo tanta mentira. Lo mejor es que yo, de ahora en adelante, empiece a ser más veraz, ¿verdad? A ser más honesto, a vivir sin el temor de que me descubran. Entonces, es como irle mostrando a la gente el lado positivo y mapear también lo positivo de vivir en virtud y lo complicado que se vuelve a vivir en el lado negativo, ¿verdad? Y oscuro de nuestro carácter. No sé si con eso más o menos dejo como resuelta su pregunta. Sí es un poco, ¿cómo se diría? No hay una línea del tiempo, ¿verdad? Que se pueda decir si en dos semanas practicando esta fórmula se va a cumplir, ¿no? Pero se ayudará mucho su coherencia, ayudará mucho la forma prudente. Si es un familiar, pues el cariño con el que se trate los temas, ¿verdad? Que se necesitan tratar y la lucha de uno, de uno mismo, ¿verdad? Ante los demás es muy válida, es muy, muy válida. Entonces, bueno, seguimos adelante. Si hay algo que todavía por ahí no quedó bien, pues me dicen, por favor, me paran en cualquier momento. Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? La formación del carácter no se determina sino a partir del momento en el que la persona haya contraído el hábito de vencerse a sí mismo minuto a minuto. O sea, cuando nosotros constantemente estamos pendientes de no salir ganando, ¿verdad? Nos pasa a veces en las pláticas. A veces estamos en pláticas de familia, estamos hablando algún tema sencillo y pasa que nosotros nos súper complicamos porque otra persona dijo algo que no estamos de acuerdo y nos queremos imponer. Entonces, empieza, ¿verdad? Que el dime, el dime y directes y no para. Y aquello se vuelve incómodo, aquello se vuelve un caos y a veces hasta quedan sentimientos ahí, ¿verdad? Oscuros que me resentí porque me dijo así, no me dijo así. Entonces, ¿qué pasa? El tratar de morir, a mi opinión, ¿verdad? Bueno, si está pensando que es bueno asolearse dos veces al día, pues qué bien. Ya le pregunto si se asolea en silla, si se acuesta, si se pone bloqueador. Pero, ¿qué tal yo? No, no te asoleas. Es que no te tienes que asolear. O sea, saben, a veces nos enfrascamos en cosas bien tontas, bien tontas. Ahí estaba mirando en las redes una cosa bien bonita que dice que lo importante es del ego, ¿verdad? Y las felicidades del alma. O sea, porque cuando nosotros queremos ser importantes, imponernos, decir la última palabra, que todo mundo nos obedezca, nosotros estamos buscando alimentar nuestro ego. Pero cuando nosotros verdaderamente queremos paz, queremos tranquilidad, no nos importan esas minucias, salirnos con la nuestra, que la gente al final haga lo que nosotros queremos, o no, que no es que ponete el champú primero y el acondicionador después. Bueno, pero si mi amiga dice que primero le sale bien el acondicionador, pues qué bien, no me voy a complicar con eso. No me voy a complicar con eso. Hay cosas con los hijos y en la casa que se platican, ¿verdad? Se dan las reglas, pero hay que razonar desde que son niños. Esa costumbre que los papás han tenido siempre de estar diciendo, es que porque yo lo digo, o porque soy tu papá, o porque yo pago todo aquí, eso ya no funciona con estas nuevas generaciones. Y estamos viendo cada vez más problemas de conducta. Con los hijos hay que platicar, no estoy diciendo que les tienen que consultar las reglas, no me vayan a malinterpretar, no. Hay que platicar las cosas para que a ellos les entren las reglas en la conciencia. Y cuando ellos llegan a entender y hacerles clic las cosas, es más fácil que al otro lado del mundo sigan cumpliendo, ¿verdad? Con aquello que se les ha sugerido. Pero si nosotros a un niño lo reprimimos y le decimos, porque yo digo, ese niño frente a ti va a actuar de determinada manera, pero al otro lado del mundo va a hacer lo que se le pegue la gana, y no al otro lado del mundo, a la vuelta de la casa lo va a hacer. Entonces al ser humano se le platica, ¿verdad? Se le explica, se le ilusiona con el bien, con las virtudes, con la tranquilidad, con la paz. Y eso nos hace que nosotros vayamos creciendo como seres humanos no golpeados, que vamos a andar refunfuñando por la vida y transmitiendo nuestras iras y nuestras cóleras internas, ¿verdad? Bueno, y si ya estamos así, si ya estamos golpeados, aprendamos a conocernos, conozcámonos nuestras flaquezas, nuestras virtudes, para que podamos nosotros tener un mejor manejo de nuestro ser, de nuestro interior. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a darle a los demás lo mejor. Y van a decir ellos, pues tiene buen carácter, ha mejorado el carácter, etcétera, ¿verdad? Entonces, para ir asentando el tema, ¿verdad? Les quiero más o menos comentar algunas características. Creo que esto está en la siguiente hoja de la presentación. Si me hace el favor, por favor. Ah, no, no, no. Aquí les había citado una, les había puesto una cita. Fíjense, hay muchas citas sobre el carácter, pero me gustaron estos. Oigan esta que dice, la fuerza del carácter con frecuencia no es más que la debilidad de los sentimientos. Eso hablando del mal carácter, ¿verdad? Que la gente dice, no, hombre, que tiene un gran carácter. Muchas veces esa potencia, ese golpe, esa prepotencia, ¿verdad? De la persona, de lo que en realidad nos está hablando, es que aquella persona está desquebrajada por dentro. Esa persona está débil por dentro y necesita poner ese montón de capas y ese montón de dureza para que nosotros le respetemos. Está buscando imponer su autoridad, imponerse como persona de una manera golpeadora. Entonces, por eso me gustó un montón en esa cita. También me gustó esta otra siguiente que dice, no digas, es mi genio así, son cosas de mi carácter. No, 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 no. Son cosas de tu falta de carácter. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿verdad? Que el tener carácter significa morir a mí a cada minuto. Domarme, ¿verdad? Obligarme, refrenar aquella palabra grosera, aquella imprudencia que quiero decir. Evitar aquel pito violento, ¿verdad? Evitar aquella ofensa, aquella humillación que estoy enojada y estoy rebasada. ¿Por qué? Porque me debo de conocer a mí y debo de domar eso. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. ahora ahí les he puesto unas sugerencias para unas consideraciones prácticas para mejorar el carácter mantenerse ocupado, leer cosas positivas hay tantos videos buenos ahora en el internet, a veces no aprovechamos los recursos, vemos en el internet las cosas más bobas las cosas que no nos hacen crecer como personas y hay muchas cosas positivas ahora en YouTube, así como encuentran de todo tipo de locura, también pueden encontrar cosas positivas para su carácter que valga la pena o algo para crecer en las virtudes hay mucho recurso actualmente también para la crianza de los hijos démosle prioridad a las ganancias de largo plazo, o sea, yo estoy brava hoy y le grité horrible a mi hijo o a mi hija lo traté súper mal porque estoy colérica, porque me mandaron una nota y estoy harta mono aragán, monaragana mona simple, x, y, etc, lo que quieran y no me importa qué tanto le pude ofender qué tanta cosa mala le pude decir nosotros tenemos que pensar para largo qué estoy haciendo en este personajito que me corresponde cuidar a mí qué estoy haciendo con el autoestima de esta criatura qué estoy haciendo con su ser que en adelante va a ser el ser que va a salir a la sociedad y que le va a aportar a los demás o lo bueno que recibió en casa y de mí o el veneno que le que le inyecté ¿verdad? entonces, por ejemplo ¿verdad? ahora, interesarnos en nosotros mismos como el árbol ¿verdad? dejar de ver las manzanas las rosas las peras las uvas de los demás y empezar a ver qué es lo que nosotros tenemos adentro quién somos verdaderamente nosotros qué es lo que a mí se me pide qué dones tengo porque todos tenemos dones todos tenemos cualidades todos tenemos algo que dar para los demás entonces, ¿quién soy yo? ¿y qué puedo dar a los demás? ¿desde mi pequeñito puesto? ¿o desde el gran puesto que tengo? ¿verdad? entonces, controlar nuestras emociones cuando nosotros nos sintamos rebasados busquemos técnicas hay personas que se apartan hay personas que voy en música hay personas que se lavan las manos habrán quienes rompen papel ¿verdad? controlar nuestras emociones y no hablar hasta que estemos tranquilos ¿verdad? aprender constantemente de nosotros mismos eso es súper importante no parar de conocernos es que tenemos una riqueza interior grandísima lo que pasa es que no nos vemos para adentro ¿verdad? ser prudentes ¿verdad? no conformarnos con la forma en que tengo de responder es que yo así soy no, no, no eso no podemos ser pesimistas en eso no podemos ser araganes ¿verdad? hasta cierto punto en eso sino que tenemos que tratar de ir mejorando ahora voy a pedir por favor las siguientes la siguiente hoja de la presentación ah bueno ya terminamos entonces con esto estamos justo para dar unos minutitos por si alguien quiere hacer un comentario preguntar algo este tema es súper súper amplio hay tanto que decir yo quiero decirles que cuando ustedes hagan ese ejercicio de conocerse su riqueza de personas o las flaquezas que tienen ustedes mismos se van a valorar más y esto ayuda un montón con el autoestima y saben que el autoestima es la base de un montón de problemas de la sociedad porque si yo estoy emproblemada con mi auto cariño hacia mí entonces me emproblemo con los demás y hago una sociedad más problemática entonces a ver dejo el micrófono abierto para quien quiera quien quiera comentar algo muchísimas gracias por todo este conocimiento y y esta manera de hacer reflexionar sobre nuestro carácter y creo que mañana nos vamos a ver también si es la facilitadora y bueno nos deja mucho en qué pensar muchas gracias bueno gracias a ustedes sí claro mañana nos vamos a ver también mañana vamos a hacer un enlace entre el tema de mañana y el de ahora verdad pero que esté el micrófono abierto este tema es súper útil porque no solo nos sirve nosotros personalmente sino que también nos sirve para quienes tenemos responsa gente de la que somos responsable verdad ya sea nuestra familia nuestros nuestros compañeros de trabajo verdad si son maestros pues alumnos si son alumnos pues compañeros de estudio y con los mismos maestros tratar de mejorar nosotros personalmente para crear una sociedad mejor así es muchísimas gracias licenciada la verdad es que ha sido una información muy valiosa la que hemos adquirido y yo tengo una preguntita para usted quisiera saber licenciada si es posible trabajar o mejorar nuestro carácter aún en un ambiente adverso teniendo en cuenta verdad porque hoy en día cómo está la sociedad lo que usted mencionaba el tráfico tantas cosas que por las que estamos pasando una pandemia verdad y en sí muchas cosas entonces quisiera que usted nos explicara un poquito verdad cómo sí sí súper 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 buena la pregunta es como el día a día verdad ahorita que nos está atacando que va la pandemia yo creo que bueno les quiero contar que después de la pandemia han aumentado grandemente los casos de ansiedad de depresión paranoia verdad está está como la salud mental bien tocada verdad creo que todos hemos pasado por momentos de crisis de preocuparnos porque nos íbamos a enfermar porque nos enfermamos porque perdimos el trabajo porque perdimos familiares etcétera entonces ha sido un momento bien fuerte verdad ya de por sí la sociedad estaba convulsionada y sigue estándolo y la pandemia pues sumó más cosas negativas entonces cuando pensamos en todo esto pareciera un panorama súper súper horrible negativo tormentas rayos truenos verdad y aluviones pero quiero contarles algo nosotros que tenemos la oportunidad hoy de estar hablando de esto tenemos que empezar a ser agentes de cambio agentes de cambio ¿por qué? porque hemos tenido la oportunidad de escuchar esto y les voy a decir hay una oportunidad grande en los problemas y en los defectos de los demás hay una oportunidad grande porque ante una situación de estrés de molestia de falta de comprensión hacia mí yo puedo darle vuelta a la tortilla como decimos los salvadoreños ¿verdad? y por ejemplo si yo estoy siendo víctima de una persona que está atacándome constantemente con acoso laboral digamos por ejemplo yo puedo meterme en depresión en ansiedad en desesperación o puedo crecer en fortaleza en tolerancia en paciencia en empatía hacia aquella persona y pensar algo le está pasando algo le pasa ¿verdad? o puedo ponerme súper negativa que no frío no ¿qué me hace crecer como persona? tengo un hijo que es súper molestón que me pone en queja cada rato con aquella persona ¿qué será que me está haciendo a mí rechazar el aprendizaje de tener un hijo tremendo? bueno mis propias miserias ¿verdad? personales ¿por qué mejor no aproveche que esta criatura me está haciendo a mí crecer en paciencia me está haciendo crecer a mí en otro montón de virtudes darle vuelta a la situación mala creciendo yo como persona hay un libro súper bonito y es bien sencillo que se llama el valor de los defectos ajenos y pudiéramos aplicarlo también en las situaciones actuales ¿verdad? de estrés de tráfico de todo lo que se dice porque al final todas esas situaciones vienen dadas de otro ser humano ¿verdad? entonces este el valor de los defectos ajenos solo con el título ya no ya no damos como 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 eso que hay un valor en los defectos ajenos por Dios pues sí les tengo una buena noticia si yo tengo una situación que lidiar con otro ser humano a mí me puede hacer crecer como persona yo tengo que dejar de rechazarla y y que si me golpea recibirla con otro puñetazo y aprender a poner un marquito en el que yo me defiendo pero al mismo tiempo digo yo estoy creciendo yo voy a crecer si esta persona a mí me quiere atacar con esto yo voy a crecer en esto ¿verdad? si tengo una relación conflictiva en la que hay pues muchos problemas porque la persona es complicada pues yo voy a poner mi granito de arena y voy a aprender a practicar la prudencia voy a aprender a practicar la paciencia voy a aprender a practicar la comprensión entonces yo no solo estoy en esta situación sino que también voy creciendo como persona ojo que no estoy diciendo que se dejen maltratar ¿verdad? estoy diciendo que cuando son situaciones llevables tolerables no podemos estar golpeando uno golpeando el otro jalándonos del pelo todos porque entonces estamos creando una guerra peor que la de Ucrania y la de Rusia entonces para que haya si nosotros realmente queremos que haya paz en el mundo tiene que empezar a haber paz interior porque cuando ya somos varios los que estamos luchando por tener paz interior quiere decir que van a haber menos conflictos en nuestros lugares de trabajo en nuestras casas en nuestra sociedad y ojalá un día en nuestro país ¿verdad? entonces si se puede se puede tratar de luchar por tener un mejor carácter por tener por sacar más nuestro reforzar nuestra área buena en medio de tanto conflicto porque lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de sacarle bien al mal que hay voy en el tráfico súper estresante aprovecho de poner en práctica muchas de mis virtudes ¿verdad? y pues no pito no me le meto a los otros carros cedo el paso voy cultivando la paciencia ¿verdad? si tengo algo bueno y positivo que escuchar pues aprendo aprovecho el tiempo ¿verdad? llego a la casa y ya no estoy tan violenta tan violento y ya no hice daño en la calle pues con mi manera de conducirme o con la brujera con la que voy tal vez saliendo entrando del autobús etcétera no sé si con eso más o menos resuelvo la duda así es licenciada yo también quería adelante 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 el examen quería abonar quizás complementando lo que dice el licenciado desde mi punto de vista creo que estas situaciones adversas dan cabida a que uno pueda hacer el análisis de si realmente uno está reflexionando y viendo las virtudes y fortaleciendo las flaquencias dando como bueno voy a trabajar en esto y en esto y en esto quizás sea ámbito laboral personal en pareja en nuestra comunidad al ver todas estas adversidades y situaciones nos ayudan a hacer un análisis que si el cambio es verdadero genuino y si estamos siendo realmente coherentes con nuestra con nuestra pensada y nuestra actual solo eso quizás complementar lo que ella decía si muchas gracias muchas gracias Alexandra por la participación super super se ve que todo está pues entendidito verdad es importante que no dejemos sueltos las cosas que escuchamos sino que nos hagamos pequeños propósitos todo tiene que ser sencillo como bueno esta semana voy a tratar de dejar un tiempo un espacio para poder pensar en que yo cuáles son mis fortalezas verdad y en que yo me pongo débil y a veces lo que ayuda es pensar en que momento me descompongo verdad como me descompongo entonces ya ah pues si si es que yo soy muy muy impulsiva y de repente que me pongo ofensiva y soy impaciente ay es que cuando la gente no tiene mi ritmo yo si que no lo tolero entonces todas esas cosas nos pueden ir ayudando a ver en que flaqueamos entonces podemos hacer esos pequeños propósitos ya luego nos podemos ir planteando nuevos propósitos de quiero ver cómo puedo crecer un poquito más en esto que me vi que estoy flojito o flojita y ya y así verdad poco a poco para que todo sea de aprovechar entonces yo les agradezco muchísimo su atención y esta invitación verdad les agradezco por esta oportunidad y bueno nos vemos mañana verdad muchas gracias licenciada únicamente creo que tenemos una consulta en el chat así como no dice Carla buen día licenciada tengo una consulta es válido que tenga que renunciar a mi trabajo si siento que me roba energía y la motivación de vida bueno habría que estudiar el caso digamos individualmente verdad porque no podría darle yo como un consejo así tan generalizado tal vez quizás decir algo decir dos cosas porque no sabría yo por qué razón está este robo de la energía verdad pudiera ser una cosa actitudinal pudiera ser una cosa del ambiente pero bueno tal o mejor evaluar este pequeño ejercicio pudiera servir porque si quien está haciendo la consulta objetivamente ve las fortalezas y las debilidades puede encontrar a lo mejor dónde está esa situación que le está causando que se sienta falta de energía y todo eso verdad porque a lo mejor es una cosa personal pero si es una situación que desde afuera le está causando daño verdad porque a lo mejor es un ambiente tóxico nocivo para ella así quizás habría que evaluarlo verdad y tomar una decisión pero si primero fuera importante que se evaluara personalmente para que viera que no es una cosa que sale de adentro para afuera al darse cuenta que es algo de adentro para afuera bueno se hace en cambio verdad se hace la lucha pero si es como muy tóxico de afuera hacia adentro pues si a lo mejor habría que evaluar verdad el hecho de cambiar pero si habría que evaluar el caso personalmente igual es una cosa bien general la que le digo de acuerdo agradecemos la ponencia a la licenciada Karen de Damas y a nuestros participantes por el apoyo a nuestras actividades les invitamos a conectarse el día de mañana a la misma hora con el tema hábitos para combatir el estrés y mejorar la salud feliz día a todos gracias gracias feliz día gracias muchas gracias 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 gracias